Madre mía lo que han compartido en las redes sociales Noelia y Marta, ay Dios mío. Por favor, prestad mucha atención a estos montajes. Ahí estáis viendo el montaje de Damion y el montaje de África como uno mismo, como un mismo ser, una fusión entre ambos. La verdad es que es bastante gracioso y mucha gente ha interpretado esta fotografía como una confirmación por parte de las triunfitas de este sipeo. Todo esto ha añadido, aclaro, al vídeo que ha subido Damion a sus stories una vez más compartiendo un stories en el que sale África. Que la verdad es que esta historia yo creo que cada vez está más confirmada. No lo sé, o sea, solamente falta que salgan dándose un beso en un concierto. Pero está claro que aquí hay algo. O están jugando con nosotros y nos están tomando el pelo o realmente hay algo. Si no, yo no entendería nada porque ya el juego tendría que parar en algún momento. Igual se están riendo de todos nosotros, que también puede ser, que se rían. Chicos y chicas, ¿qué pensáis? ¿Creéis que esto es una confirmación del sipeo? Para mí sí, para mí es una confirmación del sipeo. Al menos de que ellas juegan con este sipeo, que saben de la existencia del sipeo. Y otra cosa es que nos confirma la relación. Yo creo que nos están confirmando la relación con esto. Es mi opinión. Chicos y chicas, dadle a like si os gustó este vídeo, dadle a like y suscribíos. Que estéis invitados.